miren amigos hoy voy a prepararles una receta muy sencilla muy rica no sé si ustedes alguna vez la han comido así pero nosotros así la acostumbramos a comer y para ahorita para esto tiempo de cuaresma pues va muy bien y para este tiempo de calor también porque así ya no están cocinando es algo fresco así todo en crudo miren aquí tenemos una lata de sardina y tenemos un tomate tenemos limón cebolla chiles y un poquito de sal que me faltó poner bien aquí ya tenemos la sal así que estos son nuestros ingredientes para preparar una riquísima sardina al albañil ya que esta sardina cuando antes o todavía tal vez al menos en mi pueblo cuando se iban a trabajar los albañiles y a veces no llevaban su su este su desayuno o comida este iban a la tienda y compraban su sardina su lata de chiles y ya le la preparaban así y tostadas y con eso comían entonces este pues es algo muy práctico y muy rico así que ahorita vamos a mostrarles cómo vamos a preparar miren aquí ya la saqué no todas las sardinas saben buenas pero yo la verdad me gusta esta esta sabe muy buena y esta es la que yo les recomiendo ahora vamos a picar el tomate la cebolla y regresamos bien pues ya tenemos aquí picado nuestro tomate y nuestra cebolla yo le eché la mitad de cebolla pero ustedes le pueden poner este más o menos aquí es a al gusto de de cada quien así que aquí le vamos a echar el tomate la cebolla yo traje dos limones pero si tiene bastante jugo el el limón con uno nada más es suficiente bueno yo creo que si se va a llevar los dos o uno y medio porque como les digo esto es al gusto voy a poner otro medio y ahora le vamos a poner un poquito de sal por la cebolla y el y el tomate y el chile también va a ser al gusto yo le voy a poner un habanero y unas zanahorias así y un poquito del caldito y con eso mezclamos y tenemos una deliciosa sardina al albañil queda muy rica de verdad que se la recomiendo ahorita para esta temporada de calor para esta cuaresma a que la preparen miren con unas tortillitas recién hechas no hombre queda deliciosa así que ahí está una receta más miren qué rica se ve a poco no se les antoja miren está bien rica así que ahí es una receta más del sazón de los abuelos los invito a que se suscriban a que activen la campanita que le den like y pues no me queda más que decirles que muchísimas gracias a todos a todos por estar aquí muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video chau